La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también rechazó, dice ella, que una persona que se refiere o habla así de las mujeres se haga autoyamar líder de un gremio tan grande y tan importante como lo es los taxistas. Ella también dio su opinión sobre lo que está pasando con Uber en Colombia. Creo que nadie que se exprese de esa manera irrespetuosa y machista sobre las mujeres merece autoyamarse líder de nada. Sus palabras evidencian que no lo es. Yo dije a lo largo de la campaña que las innovaciones tecnológicas llegaron para quedarse. Desafortunadamente es un tema que está en manos del gobierno nacional. La regulación de plataformas tecnológicas no está en manos de los gobiernos locales, sino del gobierno nacional. Yo lamento mucho la situación que se está presentando, me parece que es el peor de los mundos. Las organizaciones de mujeres, pero también la ciudadanía en general, le ha pedido insistentemente a este taxista, Freddy Contreras, que ofrezca una denuncia pública. Es la información desde el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.